saludos bienvenidos son todos ustedes colegas estimados suscriptores así que en esta ocasión les voy a enseñar algo sencillo como ven aquí tenemos lo que una bocina o dispositivo bluetooth el cual no enciende de qué manera no enciende yo he tratado de revisar lo que es el conector de carga para verificar si tiene falla me he dado cuenta de que el conector se encuentra en total estado confiable de lo contrario procedía a revisar lo que era la batería para ver si estaba con signos anormales y procedía a jumpiar la como ven aquí acabo de aislar lo que la chaqueta del cobre y acabo de jumpiarla con un cargador externo le he dado carga la batería y aún así le doy a encender y no enciende el bluetooth o sea la bocina no enciende entonces cuál sería la solución a este problema es un truco muy sencillo y un tic casero para aquellas personas que tienen este tipo de bocina es válido y aplica para muchos otros equipos de esta categoría recuerden que son bocinas tipo bluetooth económica entonces cuál ha sido el problema el problema es que en el titán de encendido voy a dar un poco de su como ven aquí en el titán de encendido parece que las conexiones que están por dentro están aislados o sea no están haciendo contacto y por eso es que la bocina no da señal de encendido cuál sería la solución tal vez aquí no se detecta muy bien pero por aquí abajo detectó de que ese conector ese ese puente que está ahí está dañado entonces al estar dañado cuando usted le de encender no va a hacer ningún contacto de continuidad con los otros circuitos y no va a encender entonces la solución sería cambiar ese conector por completo desarmándolo segura si ustedes no lo tienen lo que puedan hacer un jumper de dónde a dónde por ejemplo yo les voy a mostrar a ustedes de dónde a dónde este dispositivo enciende si ven este es un detornillador letrilla y voy a hacer contacto entre ese pin en el otro si no enciendo lo voy a hacer con nosotros lo que siguen a continuación como ven ahí ahí no enciende si lo colocó aquí tampoco enciende perdón si lo colocó aquí debe de emprender la lucecita la ley porque están conectadas cuando me prendan eso me está indicando de que si hay de que si esta 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 perita está dañada por dentro entonces para encender lo presionamos ahí y lo dejamos presionado y ahí simplemente para que vean que existe está encendido vamos a cambiar de moda entonces que va a pasar a continuación lo que tenemos que hacer es localizar la tecla modo y lo presionamos como ven ahí acaba de sonar y lo voy a cambiar de modo como ven ahí está encendido si la desconectó de ahí entonces el dispositivo se va a apagar porque la perita está dañada entonces cuál sería la solución vamos a proceder a hacer un jumper para conectar la directa ya que no poseemos el tiktok de encendido entonces vamos a soldar lo que es ese punto con ese punto y lo vamos a dejar directo para que el dispositivo se mantenga encendido manual manualmente así que voy a pausar el vídeo y luego paso una vez haga la soldadura bien mi gente aquí vamos a proceder a soldar ya lo que es el conector vamos a verificar primero cuáles son las dos líneas entonces ponemos aquí ok sabemos que es esta con esa ok como ven ahí pesado pesado que están ahí entonces vamos a proceder a juntar un poco de flujo cortamos bien como ven ahí ya tenemos lo que es la soldadura soldada y ahora vamos a presentar la batería para ver cómo reacciona el dispositivo lo recomendable es cambiar el el tita como ven ahí el dispositivo prende directo al prender directo se va a mantener así todo el tiempo hasta que se agote la batería pero vamos a tratar de abrir vamos a tratar vamos a tratar de abrir dos orificios por aquí arriba para poder entonces cortar lo que es el conector para que el dueño pueda apagarla y prenderla cuando él desee ya que este conector no lo tenemos y está totalmente dañado así que mi gente vamos a tratar de dejar una foto por aquí ya cuando esté todo armado pero como ya ustedes ya tenemos lo que es el conector activo así que mi gente bendiciones suscríbase al canal y comenten y comparten este vídeo tutorial nos vemos bien mi gente como ven ya aquí tenemos la bolsita armada para encenderla como el botón tamaño simplemente tenemos que conectar esto porque todo abriendo tan aquí arriba no venga ahí el lucho y guay y su hijo al 100 mi gente así que nos vemos un próximo vídeo tutorial ahí cargas red y su guay y su cocina